Cadena Internacional presenta ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Marta Busqueda Y María Luisa Rueda Aquí en tu programa Pensando en Ti Y así es como iniciamos este 2019 ¡De regreso! ¡De regreso! Estamos felices, contentas Bueno, creo que este año va a ser muy bueno Empezamos depurando, yo sí Empecé depurando, a lo mejor a muchos Les ha pasado lo mismo Porque hay muchas noticias energéticamente Yo creo que también con eso Ha provocado sensaciones Emociones, situaciones Que de repente te sacan de onda Porque inicias tu año y dices Híjole, ya también con estos movimientos Energéticamente, ¿no? Bueno, pues creo que hay mucho de qué hablar Martita Este, creo que para empezar este año Una parte muy importante es tener gratitud Tener gratitud siempre, todos los días En todo lo que hagas Dar gracias Para mí es una terapia la gratitud En dar gracias Gracias, Dios mío Gracias, gracias, gracias A todo, gracias Claro Y bueno, hablando de la configuración energética Y todo lo que está sucediendo Que tenemos nuevo presidente Y en fin Pues enero empieza justamente en Año Nuevo Marte, el planeta de la acción De la guerra Pues sí, de la acción Empieza y entra en Aries Entonces esto nos da toda la energía Para empezar realmente nuestros propósitos Que siempre nos ponemos a principio de año Y qué voy a hacer esto Y qué voy a hacer el otro Y realmente qué es lo que sí hacemos ¿No? Este, es importante hablar de esta Quiero hablar de estos eclipses Y cómo es la configuración energética Ok Eh, hubo una luna nueva el 5 de enero Este, que cayó a 15 grados de Capricornio Fue un eclipse solar Y justamente cayó en medio de Saturno y Plutón Que es como el punto medio, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta configuración O esta luna nueva? Para empezar en Capricornio es crear estructuras Ok Este, orden, disciplina Marta, en la vida Si uno no tiene disciplina No puedes hacer absolutamente nada Es también, eh, entendiendo las autoridades y las reglas, ¿no? Bajo qué autoridades vivimos Bajo qué reglas, ¿no? Vivimos dentro de una sociedad finalmente Y qué reglas si realmente seguimos y cuáles, ¿no? O inclusive reglas de nuestra familia, ¿no? Este, ¿cuál es? Establecerlas en cierta manera si no las tenemos, ¿no? O sea, como O si ya no estás a gusto con esas reglas Claro, es correcto Hacer un refresh y retornarlo Exactamente, ¿no? Entonces preguntarnos, este, ¿qué reglas seguimos para nosotros en la vida en cuestión de disciplina? Y ver realmente nuestra inner authority, que es nuestra, este, autoridad interna ¿Qué tanto autoridad tenemos ante nosotros mismos, inclusive espiritualmente? Y aquí la pregunta, Martita, es ¿Realmente nos comprometemos con nosotros mismos? ¿Realmente cumples tu palabra? ¿Realmente cumples tu palabra? ¿Realmente tu palabra vale? ¿Y qué clase de integridad tienes como persona en todos los sentidos? Porque al final la vida es un espejo, la vida es una ilusión, todo es una experiencia Y la vida la vives en ti, en tu cuerpo, en las experiencias que vivimos día a día Que estas preguntas que tú mencionas son muy importantes Porque muchas veces nosotros, este, pedimos de nuestra gente, de nuestra pareja, de nuestros hijos Integridad, este, que seas honesto Pero no somos con nosotros mismos honestos Entonces, ¿cómo puedes pedir algo que ni siquiera nosotros lo tomamos para nosotros? Y al final el otro no importa Porque al final no siempre será tu espejo, ¿no? Pero ¿qué clase de integridad tenemos como personas? Justo toda esta configuración nos da a preguntarnos ¿Qué tanto confío en mí? ¿Realmente cumplo las promesas que digo y las mantengo y las sostengo ante mí mismo y ante el mundo? Entonces, este tipo de activación que es esta luna nueva Que la luna nueva te da como el hacer intenciones De tus deseos Cayó entre Saturno y Plutón en el medio punto Y este eclipse nos trae adelante Donde tenemos que meter más disciplina Y donde nos tenemos que realmente agarrar a nosotros mismos Encontrar ese poder interno Que tenemos todos Y sacar esa energía para poder lograr los objetivos que queremos Entonces, a veces uno no tiene la energía Dices, ¿cómo voy a empezar el año? Voy a hacer ejercicio Voy a hacer mil cosas, ¿no? Y realmente cumplimos Somos honestos con nosotros mismos Honramos nuestra palabra Y al final de cuentas Marta, no importa la configuración energética Lo que importa es la disciplina y la conciencia Que tenemos todos los seres humanos Porque la astrología es una herramienta Que te puede ayudar como un mapa de vida Pero al final no es una La astrología te ayuda a entender La psicología La mitología Cómo es el comportamiento humano Entonces nos da un punto de saber Pues por dónde estamos parados, ¿no? Que me encanta eso Y es por si tú no tienes una estructura Y que a veces no sabes cómo O sea, tienes estas ganas de lograr De hacerte tener nuevos objetivos Pero no sabes cómo Porque no tienes las herramientas necesarias Y la astrología te ayuda, ¿no? Fíjate que este tema que tocas Es muy interesante Porque algo que la vida nos está invitando Es a romper esas creencias limitantes Uno quiere o desea hacer muchas cosas Pero tienes atrás en la cabeza La vocecita de alguien que te dijo No, no vas a poder No, no va a ser posible No, no, no Y todo tiene que ver también Con tu subconsciente Cómo creciste en la infancia De qué te nutriste Fíjate que hablaba ayer Justamente en el programa de radio De cómo el subconsciente Nos, nos, pues nos mete el pie Que si no lo trabajamos Y no lo estudiamos Sí Todas esas experiencias Que vivimos en la infancia Y que aprendimos Una manera de supervivencia Porque pudieron haber sido Infancias difíciles Hoy en la vida De adulto Esa misma manera De supervivencia Te destruye Entonces Es muy importante Agarrar nuestro poder Nuestro control Hablo del subconsciente Porque cuáles son esos mensajes Que nos metieron en la infancia Claro Y generalmente Todos son negativos No, no vas a poder No, no va a ser posible No, no, no Y siempre es no Y no te dejan ser Y soñar Vivir O sea Y sí, sí Y sí, sí Y sí, sí, puedes Es con Este Pero ten cuidado O sea O sea Hay mucho Que nosotros tenemos De esta conciencia Que no es de nosotros O sea Viene de todo Estos Límites Que vienen No de nosotros Sino de los que nos hicieron creer ¿No? Sí Todas las creencias Limitantes Y cadenas De nuestros ancestros Porque no Yo no pude ¿Cómo tú vas a poder? O sea Es Si tú vas a ayudar Es Ok Creo en ti Y por qué no O sea Fíjate que Dios es tan maravilloso Y los planetas Y todo el cosmos Es parte de Dios Y bueno La astrología Son creencias Conceptos Lo que ustedes quieran Pero la energía Es tan maravillosa Y la mueves en tu cuerpo Según la conciencia Que Fíjate que en esta luna nueva También Urano El planeta Urano Estuvo retrogrado Un buen rato Y ahora ya se pone directo con Aries Y con Marte en Aries Esto que nos da Tenemos que Que realmente Ver qué cambios obvios Necesito hacer dentro de mí Y accionar lo que quiero hacer Para realmente concretar mis objetivos Ok Uno empieza con este año Pero al final Martita No es ver Cómo voy a terminar este año Es sino ver Cómo me veo de aquí en cinco años Claro Claro Entonces Tener una visión más a futuro Pero accionándola de una aquí Y en una hora Y más que visión Estrategia Es disciplina Estructura ¿No? Estas súper energías Nos va a conectar Directamente Con ese Guerrero interno Que traemos ¿No? Aquí Como cae en Capricornio Esta luna nueva Y el eclipse Es una energía Que te ayuda a hacer Que las cosas sucedan ¿No? Que tenemos que avanzar En la vida Porque Este Es un signo Donde te ayuda Capricornio A cumplir Tus achievements Que ayer dije Que era Este Tu Tu propósito Pero realmente Serían como tus logros Ok Entonces Este ¿Cuáles son tus Realmente tus logros? ¿No? ¿Qué cooperas Como persona Y como sociedad? Este Y mi pregunta es Una Un 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 Advice Que sería un consejo De que ustedes se pregunten A ustedes mismos ¿Realmente Cumples Las promesas Que dices? Híjole O sea Si está difícil Y es empezar A hacer esta reflexión Contigo mismo A lo mejor Irte un poquito A estos Estas Metas Que tú Te estableciste En el 2018 Y decir O sea Yo las cumplí O qué hizo Lo que no Para no cumplirlas Y retomarlas Haciendo esta Mención De todas estas Herramientas Que tú Nos estás dando Lo que entiendo Es que la misma Energía Nos va a ayudar Para tener esta Estructura Y pues Lograr Poner nuestros Objetivos Más claros La energía La energía Nos va a ayudar A hacer la estructura Pero la estructura La tienes que hacer Tú Ok Y algo que nos dice Es no ser tan rígidos En situaciones O pensamientos Que tienen que ver Con expectativas Expectativas Que tienen que ver Quizás Con integridad Pero son expectativas Que ya Perdieron vigencia Porque Tienen que ver Con creencias Con conceptos Que ya No funcionan En nosotros Religiones Grandes cabezas Van a caer ¿Por qué? Porque ya la energía No está sosteniendo Situaciones Que ya energéticamente No la sostiene Por ejemplo Ahorita veo A las personas Vueltas locas Con la gasolina Y no hay gasolina Y no hay gasolina El ser humano Tendemos A no gustarnos Que nos saquen De nuestro lado De confort Claro Creo que Todo el mundo Critica al presidente Y es muy fácil Ponerte y criticar Y señalar Pero yo creo Que lo que él Nos invita Es un personaje Que como todos Los mexicanos Que nos tocó Vivir en este país Es un maestro Que la vida Nos está poniendo ¿Y qué es lo que Nos está diciendo La vida? Que hay que Reestructurarnos Esto que está sucediendo Es una tristeza Todo lo que se robaron Tristemente No todo en la vida Es dinero Hay principios Y valores Que hay que cumplir Hay que cumplir La palabra También Pero Martita Yo veo a la gente Enloquecida Al mismo igual Que cuando pasó Lo de la influenza Sigue llena de pánico Se llenan de un miedo De un miedo De un pánico Casi casi Se toman esa energía Y están De lugar de hacerla más Sutil Hacen más densa Porque ahí están Las colas Esperando a cargar gasolina Bueno, claro Si la necesitas Lógicamente Pues tienes que Estar esperando A tu turno ¿No? Pero si es por el pánico Por lo que escuchas Por las noticias Entonces esto Estás generando Todavía Esa energía Que sea Tal cual Como Estalo O estás haciendo Que sea Que las redes sociales Logren el objetivo De pánico Y al final Todo lo que compartes Estás compartiendo A tu espejo Si tú piensas Que es una porquería Pregúntate ¿Qué porquería Tienes tú en tu vida Que no ves En tu vida Pero sí lo ves En el otro Yo sé Que son muchos cambios Creo que debe de haber Un equilibrio En el planeta El planeta se está muriendo La vida nos está invitando A que seamos más orgánicos Más conscientes Este A darle a la tierra Porque le hemos quitado muchísimo Y pues la gasolina En 15 años Ya ni va a existir ¿No? O sea esto va a ser Y me lo dijo nuestro amigo Hoy Este Que la gasolina O sea en 15 años Sí ya Todo Hay que subirse A A A A A lo tecnológico ¿No? Y bueno Al final de cuentas Las vidas A todos Como humanidad Nos están poniendo Un gran reto Si tú volteas A ver a donde voltees Hay problemas Guerras Y toda la base estructural Es por las falsas creencias Por las religiones Porque hemos sido dominados Por el miedo Y la culpa Y la verdad es que Si somos hijos de Dios Pues tú que eres Dios en acción Dios en acción Exactamente ¿No? Pero las creencias Y conceptos Pues nos limitan muchísimo Entonces Esta luna nueva ¿Qué quieres tú crear Para ti? Realmente ¿Qué intención? Y no nada más De aquí a unos meses Sino ¿Cómo te ves De aquí a 5 años? Más chica Y bueno Yo la verdad Me veo tranquila Relajada Feliz Como ya Habiendo hecho Y dejado huella O sea Ir haciendo huella Ayudando a la humanidad Puede ser en esta parte Sustentable Puede ser en esta parte También de un mundo mejor Con una conciencia Más amplia Y más espiritual Y si Qué bueno que tienes Una visión A largo tiempo ¿No? Porque A esa visión Pues tú vas Estableciendo Esas metas Pequeñas A corto plazo Para que puedas Lograr eso O sea No puedes decir Como varita Más chica Cinco años Así voy a estar Y no haces Nada ¿No? Exactamente Y creo que también La vida Nos va dando Experiencias Y nos va dando Oportunidades Que las oportunidades No se deben Hoy lo platicábamos ¿No? De las oportunidades Y bueno Al final de cuentas Todos No estamos Acostumbrados Al cambio No estamos Acostumbrados A que nos saquen De tu zona De confort Pero al final Todos nacemos Con una misión Y con talentos Pero Nos llenamos De cosas Que ni siquiera Son nuestras Y por eso A veces te pierdes En la vida ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita ¿Qué es lo que veo? Marta Muchas relaciones Que terminaron De muchos años Empresas Este Instituciones Porque ya Perdieron vigencia Es tiempo De verdad De hacer un mundo nuevo Este Creo que somos muchos Y es una red De personas Que queremos Un bien común Sobre todo De vivir Con más conciencia Vivir más ligeros Uno no necesita Tanto Este Y sobre todo Ser ligeros De la mente Liberarnos De nuestros pensamientos Limitantes De nuestras creencias Que Que es solo una creencia Por ejemplo Lo típico ¿No? Que nos puede dar Todo el mundo Es Que nos da flojera Y la cerejes Ah Sí ¿No? Entonces ¿Pero qué diferencias Sería si tú piensas Híjole Qué flojera ir al gimnasio? ¿No? ¿Qué energía te da tu cuerpo Al decir eso? O sea Obviamente Sí Entonces Si digo Guau Qué padre Voy al gimnasio Ya Te elevas la energía O sea Hasta tu mismo cuerpo Reacciona diferente Y es bien importante Y es bien importante Ver qué estamos hablando Claro Y bueno También viene Una luna llena El 21 Y te digo Que la astrología Es tan maravillosa Que nos va dando Citas y señales Y oportunidades Para trascender nosotros Y bueno Va a caer A cero grados De Leo Ok En oposición Acuario ¿Qué nos dice esto? El año pasado Los eclipses Cayeron mucho En este eje Entonces Esta luna nueva Te dice Bueno ¿Qué intenciones Quieres hacer? Y la luna llena Te dice Ok Ya tienes las intenciones Ahora ¿Cómo la vas a motivar? ¿O cuál vas a tener el coraje Para lograrlo Y tener la disciplina? Y sobre todo Como cae en Leo Leo es el corazón Es el sol ¿No? Y acuario serían los grupos Entonces ¿Cuántas veces No estamos limitados Por grupos? Claro Por situaciones Sí Por creencias Por lastres Entonces la vida te dice Oye Naciste con un propósito Traes un GPS ¿Realmente sabes Quién eres? Claro Hay mucha gente Que no sabe Ni quién es Sí Entonces Este Esta luna llena Te dice Ve por tu corazón Este Por todo lo que tú quieres ¿No? También hace un trígono hermoso La luna Con Marte Y con Urano Porque ya sale De retrogradación Entonces Entonces es como que La vida te dice Despierta Urano no te pregunto Urano te mueve ¿No? Entonces Este Esta será soportada Esta energía Por Marte Que nos da la fuerza Para accionar Motivarnos El coraje Ahora sí Despertar Este guerrero Interno ¿No? Ese Ese wake up call Que necesitamos De decir Hey Ya muévete de aquí Ya no es Esta energía Ya no se sostiene Y también Este También Venus El planeta del amor Júpiter Que también está en Sagitario Hace trígono a Marte Entonces las pasiones El romance El sexo Hay que aprovechar Pero sin apego Porque es la libertad Y es lo que Ahora las relaciones Piden No tanta Te casas Y es mi esposo Entonces ya estás Esposado La palabra Y te limita Entonces creo que Estamos viviendo Otro tipo de relaciones De pareja Con más conciencia Y sobre todo Creciendo juntos En un fin común Cada uno en su carril Ni yo me subo al tuyo Ni me recalgo Cada quien Ajá Con sus pilares Me encanta Estas energías Y otra cosa Martita Que es muy importante Son esas expectativas Que a veces nos hacemos En la vida De situaciones De relaciones De amistades Que las expectativas Rígidas Que tienen que ver Con viejas creencias Limitantes Ok O sea Las expectativas Solo son tuyas Claro Nadie te las va a engañar Entonces viene tiempo De gran desilusión ¿No? De Puede ser O una desilusión O decir ¿Sabes qué? Me Me I surrender Que sería Me Surrender En español Es este Me 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 rindo Rindo Me rindo Ante esta situación Que yo sé Que no está En mis manos Controlar Y este Y no esperar Tanto Al final de cuentas Martita Solo nos tenemos A nosotros Claro Nacemos solos Y que creen Nos morimos solos También Y las puertas De la conciencia Y de la trascendencia En cuestión De aprendizaje Muchos maestros Te pueden enseñar La puerta Pero solo tú La puedes cruzar Eso me encanta Porque bueno Tienes que estar Preparado Para poderla cruzar Y decir Hice lo que tenía Que hacer En este mundo Terrenal Estoy cumpliendo Mis objetivos Estoy en el lugar Donde yo quiero estar Y Y ver esta parte Que tú dices No con apegos O sea Los apegos Tienen que ser Contigo mismo Y realmente Nuestras viejas Creencias Es de que Yo necesito Tener una persona Para poder lograr cosas Y no Estos son Apegos Inclusive yo necesito Tener dinero A una persona Para ser feliz Estos apegos Se van desvaneciendo Y te das cuenta Que todo está En tu poder interior En una ilusión Y que todo viene De tu poder interior Y con esta fuerza Con todo esto Que va a pasar Este Con estos eventos Pues lógicamente Te van a dar Esta fuerza Endereza Y decir Voy a salir adelante Y te vas a topar Porque tú mencionabas Que hay muchas relaciones Que están terminando Que terminaron Muchas empresas Que cerraron Pero hay muchas empresas Que todavía Se pueden salvar Si no ha sido Algo como Tajante Fíjate que ese punto Tomando Yo te interrumpo Tantito en ese punto Porque todas Esas empresas Que tronaron Es porque su estructura No estaba bien Pero todas Estas empresas Que están ahí Y que se están Fortaleciendo Esta energía Les va a dar Más poder Más estructura Y más fortalecimiento Es lo que tú decías Si tú ya tenías Reglas estructuradas O algo Un procedimiento Pero no Hay algo Seguramente Que no lo estabas Llevando al 100% Porque si todavía Estás todavía Ahí Este Arriba Cuesta arriba Quiere decir Que todavía Algo estabas Haciendo bien Nada más Es reestructurar Como relaciones Como ver En qué Puedo hacer Un cambio No lo que Venía haciendo Si no hay que Reestructurarlos ¿No? Tres palabras Claves Mártida Congruencia Que lo que pienso Es porque lo siento Y si lo siento Es porque lo digo Y si lo digo Es porque lo acciono Y por ende Voy a tener un resultado Según mi pensamiento Claro Dos Equilibrio El equilibrio En todo Uno no está bien Irse a los extremos Nada es bueno Ni es malo Es según la creencia Y el concepto Del juicio De la persona Pero en realidad La mente es abierta Y nada es bueno Ni malo Pero sí Debe de haber Un equilibrio Y el punto Angular De todo En la vida Es la disciplina Me encanta Entonces Si tú haces Como disciplina En cuestión De estas Por ejemplo Donde trabajas tú Que es Algo Con mucha estructura Con mucho poder Es Saturno Plutón Y Nodo Sur Entonces Así como viene Una destrucción De cosas No es porque Híjole Dios Es malo Y porque así Te tocó En la vida No tienes mala suerte Simplemente vas A recibir Lo que sembraste Pero hay situaciones No es lo mismo Martita Que hace 20 años Que conoces A tu pareja Pues obviamente Pasaron 20 años Y ya no eres La misma persona Ya no hay Los mismos objetivos Claro Porque ya los niños Ya crecieron Ya están en la prepa Ya están en la universidad Ya se casaron Y tienes que reestructurar Porque si no Vas a tronar Porque Y si no Te vas a sentir perdido Porque vas a decir ¿Y ahora qué hago? ¿Ya a quién le doy de comer? ¿Para quién cocino? No Retoma con tu pareja Es que ese es el problema Y viajar Y vivir De nuevo ¿No? ¿Qué damos a los demás? Estamos dando Y dando Y dando Y dando Y de repente Yo con qué me quedo En las manos Claro Entonces Y entonces La culpa la tienen todos Menos yo Sí, el equilibrio ¿No? El equilibrio Entonces Ok Está bien Te doy Pero pues Nos vamos a nichas Claro La mitad El equilibrio ¿No? Entonces eso es lo que La vida nos está invitando Equilibrio Este Disciplina Congruencia, equilibrio Y disciplina Ok Y este Y bueno El destino existe Yo pienso que En cierta manera Sí Pero creo que Todos los días Dios nos da un regalo Que se llama Present Presente Y te da Todos los días Un regalo Para decir Hoy puedes hacer Con este día Volver a empezar Y creo que Martita Estamos en tiempo De mucha adversidad De muchos cambios De situaciones Que se rompen Que las personas No saben qué hacer Que de repente La vida les cambia Veinte años Vivieron de una forma Y de repente Y eso es lo que está pasando Claro Y la gente Que ha vivido Mucho en la tierra La vida Lo va a obligar A subirse al cielo Y la gente Que ha vivido Mucho en el cielo Las va a obligar A la tierra El equilibrio De ser Verdad De estructura De equilibrio Y todo lo que tú Mencionas Como tal Como iniciamos el programa Con esta parte De agradecimiento Agradecimiento a la vida Agradecimiento Por lo que tenemos Y no por lo que no tenemos Enfócate en lo que tienes Agradece lo que tenemos Y sí A veces situaciones Personas Este Decepciones Te pueden llevar A sentirte A lo mejor Un poco mal O decir Que está pasando Simplemente Retómalo Que bueno Que está pasando Porque quiere decir Que esto Te lo están quitando Porque es algo Que tú no puedes Vivir con eso Y mejor Reestructura Y toma La mejor energía A veces Es difícil Y dices Bueno Tengo que cambiar La energía Tengo que cambiar La energía Y no engancharte En esa vibración Maja Sino Agarrar y decir Sí En momentos Sí te toma Por la situación Porque puede ser Una persona Que está enferma Que sea querida O una persona Que se fue Que tenía mucho Tiempo contigo O una empresa Donde pusiste Todo tu corazón Y te dio Para tener Mantener a tus hijos Pero El destino La vida No se equivoca God's rejection Is God's protection Exacto O sea lo que te quita Dios es porque Te está protegiendo Y hay veces Y yo lo he vivido De carne propia Que dices No porque Y hoy digo Wow Gracias Gracias Dios mío Gracias Gracias Sí Y no sabemos Y nosotros pensamos Que algo estamos viviendo Que wow Y ambos con lo que hablamos De las demás personas Nunca hay que juzgar Hay que agradecer Nunca juzgues Porque cuando tú Estás juzgando Y si lo estás haciendo O lo hicieron Entonces vete en el espejo ¿Por qué lo viste? Porque eso es el reflejo De lo que tú Estás haciendo En ese momento Porque bueno Si tú estás en armonía No estás viendo Lo que está pasando En el mundo En esta energía Este que no es La La sutil ¿No? Y es que ya estamos subiendo La quinta dimensión Y realmente Ya la vibración De lo que es La tercera dimensión Está perdiendo vigencia Todas esas viejas Estructuras Estas viejas maneras De pensar Ya no vibran Con esta energía De la hora Yo lo que les quiero dejar Como consejo Es que se pregunten A ustedes mismos Si realmente Están felices Donde están Si realmente Tienen el valor Ahora sí O les vale De tomar decisiones En la vida Y sobre todo Tener autoridad moral En el sentido De que es bien importante Honrar nuestra palabra Y cumplir Lo que uno dice Entonces Pues bueno Creo que ya Nos están diciendo Adiós Si ya se terminó El tiempo Porque esto Está padrísimo Porque esto Si nos ayuda Nos rige Nos ayuda Son herramientas Que en cierta manera Nos ayudan Para establecer Nuestros propósitos Y que todo sea Desde nuestro corazón Agradecemos Este primer programa Estamos de manteles largos Porque ya Estamos las que Teníamos que estar Feliz y contenta Y bueno Tenemos muchas sorpresas Para ustedes Este 2019 Y recuerden Agradecer Aún Todo lo que esté pasando En ti Seguramente se está depurando Porque viene lo mejor Y fíjense En qué están pensando Yo los invito A que pongan atención A sus pensamientos Y que si quieren Hacer cambios En su vida Empiecen a cambiar En lo que están pensando Y recuerda Si lo crees Lo creas Y bueno Confía Confía en ti Hasta la próxima Cadena Internacional Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!